¡Hey! ¿Qué pasa cachones? Yo soy Finn y el día de hoy les traigo un videito un tanto diferente ya que básicamente en este video van a ver todas las historias de los personajes de Free Fire que he hecho de momento para que así se actualicen y sigan viendo la continuación o las demás historias que voy a hacer también de los demás personajes que me hacen falta ¿Quién es Dimitri? Dimitri es el hermano mayor de Tiba Dimitri se la pasaba todo el día en el laboratorio desarrollando nuevas tecnologías de sonido después de encontrar su pasión por la música fue que descubrió un nuevo sueño el de ayudar al mundo y a la vida de las personas a través de sus desarrollos tecnológicos el personaje de Dimitri está basado en el DJ Dimitri Vegas que llegó en una colaboración para juego durante el cuarto aniversario de este mismo Dimitri llegó junto a otros DJs para presentar su videoclip Reunión de momento solo conocemos una relación de Dimitri que es la de su hermano menor Tiba y esto es lo que sabemos de momento de este gran personaje espero que les haya gustado y si quieren que traiga la historia o la corte historia de su personaje favorito no olviden comentarlo espero que me puedan apoyar y nos vemos en la próxima chao chao ¿Quién es Alok? Alok es un DJ que utiliza el poder de la música y sus actuaciones para estimular los sentimientos y las emociones de las personas el nombre de Alok significa luz Alok dejó Brasil y empezó a viajar por el mundo para compartir a través de su música, la belleza y el poder que ve en todos lados la música y las actuaciones de DJ Alok tienen una fuerte energía y un arma única que pueden ser capaces de estimular fuertemente los sentimientos de todo el que lo escuchen el personaje de DJ Alok está basado en el mismo DJ Alok este personaje llegó al juego en la colaboración para los Free Fire Wars de 2019 con su canción Vale Vale y hasta aquí la corta historia de Alok espero que les haya gustado, que puedan apoyarme y nos vemos en la próxima chao chao ¿Quién es Tatsuya? Tatsuya es el hermano menor de Shiro siempre se metía en problemas hasta que se una a su hermano para resolver una conspiración es así que se da cuenta que no está solo en el mundo Tatsuya rechazó a su familia y a su hermano cuando su ciudad se puso en contra de ellos y eligió a las calles para luchar en contra de todos los que lo odiaban por su nombre hasta que recibió una verdad que cambió su vida y así volvió al lado de su hermano con mucha alegría aunque él no lo demuestre en las relaciones de Tatsuya tenemos a su hermano Shiro García a una aliada que es Dasha y un enemigo que es el señor Mark voy a tratar de traeros la historia de los personajes del juego si tienes algún personaje favorito que te gustaría que trajera aquí la historia puedes ponerla en los comentarios y así la traeré muchas gracias y nos vemos ¿Quién es Rafael? Rafael es un asesino mortal cuyo objetivo es traer justicia a este mundo Rafael era un dulce hombre de familia hasta que una tragedia familiar lo llevó al camino de la insensibilidad y de la venganza Rafael ahora viaja por el mundo buscando al hombre que destruyó a toda su familia mientras acepta contratos para acabar con otros males tras el paso de los años se dio cuenta que la vida no era tan blanca y negra como parecía tras la aparición de la encantadora agente especial Laura la cual le enseñó que la vida no solo hay tonos grises sino que también la pueden pintar con muchos colores en las relaciones de Rafael de momento tenemos a su novia Laura como curiosidad cuando inició el juego la skin de Adán era muy parecida a la skin de Rafael esta que fue modificada y de allí salió Rafael ¿Quién es Iris? Iris rompe hielos con su aguda visión Iris es capaz de predecir las acciones de sus enemigos y aprovechar las oportunidades a su favor su optimismo sin sentido y su individualismo afecta su cooperación y a Iris no le gusta cooperar con nadie excepto con Homero que la acepta incondicionalmente y limpia todos sus desastres Iris perdió su audición un día de forma misteriosa y sin motivo aparente pero al acudir a una academia con Homero no solo recuperó su audición con mejoras tecnológicas sino que también se volvió sobrehumana a Iris le molesta que Homero siga en su interminable busca inútil de los orígenes de sus enfermedades pero aún sigue siendo su mejor amigo y lo seguirá hasta el apocalipsis si es necesario en sus relaciones tenemos a Homero su mejor amigo y a un enemigo que es Álvaro ¿Quién es Kenta? era forjador de espadas y amante de la naturaleza hasta que el honor llamó a su puerta y él respondió convirtiéndose así en el guardaespaldas de Hayato cumpliendo el deber de su familia hacia la familia Yagami desafortunadamente su deber lo ha colocado junto con Hayato en el medio de una feroz batalla entre grandes corporaciones tecnológicas sin importar que se cruce en su camino siempre ha jurado proteger a Hayato de todo daño Kenta se desempeña como guardaespaldas y forjador de espadas para la familia de Hayato Yagami es un hombre de pocas palabras pero protege a su nuevo y joven maestro ante cualquier situación tiene sus propios deseos personales pero los pone en segundo plano mientras protege a Hayato en un momento difícil para la familia Yagami en sus relaciones tenemos a Hayato como su protegido y a Sauto Yagami como el padre de Hayato como curiosidad Kenta forma un escudo y teniendo en cuenta que es un espadachín podríamos decir que es el mismo Kenta desviando las balas con su espada ¿Quién es Kelly? Kelly o también conocida como Shimada Kirikon tenía una infancia feliz al lado de su madre adoptiva Rena y de su padrastro Andrew al menos hasta que estos decidieron tomar caminos separados Kelly quedó muy triste pero nunca dejó de seguir en contacto con Andrew Kelly siempre fue una buena corredora ella era la estrella de atletismo en su escuela cuando fue raptada y enviada a una isla desconocida se vio obligada a tomar decisiones difíciles para su futuro correr hacia adelante sin importar los obstáculos ella siempre seguirá hacia adelante en sus relaciones tenemos a estos personajes que están por aquí como curiosidad Kelly fue el primer sujeto de prueba en desarrollar una mutación en Proyecto Bermuda o dicho de otra forma fue el primer personaje del juego en tener una habilidad renacida y esto sería todo de la historia de Kelly espero que les haya gustado que puedan apoyarme y nos vemos en la próxima ¿Quién es Ayato? Ayato es el único heredero de una legendaria familia samurai siendo así obligado a seguir con la tradición y maldición de su familia este samurai tiene un secreto que nadie conoce y es por este motivo que desea que su vida termine lo antes posible Ayato tiene mucho sobre sus hombros al ser el único heredero del grupo Yagami él solamente fue criado para servir al honor y a la gloria de su familia debido a un complot para eliminar a su familia se convirtió en el único heredero de la corporación empujándose así a la política y los asesinatos luchando en contra de su mayor enemigo Horizon con el apoyo de su fil de guardaespaldas, Kenta y muchos amigos que va conociendo en su camino de venganza y honor en las relaciones de Ayato tenemos a estos personajes de aquí como curiosidad cuando Ayato era niño perdió su brazo izquierdo practicando con una espada y es por eso que tiene ese brazo mecánico y esta sería la historia de Ayato, espero que les haya gustado ¿Quién es Andrew? Andrew era un oficial de policía que se la pasaba atrapando criminales debido a su fuerte sentido de la justicia junto a su compañera inseparable, su camiseta de la suerte con la cual ya había sobrevivido a varias batallas Andrew sobrevivió a una difícil vida siendo un policía de turnos en la luna la única luz en su vida es su hijastra Kelly él estaba cayendo directamente hacia el caos hasta que un día se enteró que Kelly había desaparecido dejó de lado todo lo correspondiente a su vida y se embarcó en un peligroso viaje que lo llevó directo a las puertas de Horizon conociendo así a una chica llamada Misha y a la misteriosa isla Bermuda Andrew hará hasta lo imposible y no se detendrá hasta que Kelly esté a salvo en las relaciones de Andrew tenemos a estos personajes de aquí y pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos ¿Quién es Crono? Crono es una persona que proviene de un mundo paralelo en donde la ciencia y la tecnología son mucho más superiores que la de nuestro mundo tuvo una infancia normal en su mundo original teniendo a unos padres que eran unos famosos abogados que luchaban en contra de la pobreza a su vez ayudaban a los pobres sin hogar a incorporarse en la sociedad debido a esto conoció a los grupos más vulnerables a muy temprana edad y a medida que iba creciendo iba encontrando más formas de aportar su granito de arena y ayudar a todo el que pueda no se conoce mucho de su mundo pero se dice que es un mundo distópico y totalmente caótico por esta razón Crono quiere ayudar a todos para convertirse en un héroe y servir de inspiración para la gente como todos saben Crono está basado en Cristiano Ronaldo que llegó en 2020 en una colaboración con el futbolista ¿Qué es Proyecto Bermuda? Segunda parte, Mutaciones Kelly Cleson, el sujeto Kelly desarrolló una mutación en batalla que le permite potenciar sus ataques cuerpo a cuerpo o con el uso de armas esto tras correr un determinado periodo de tiempo Ayato Yagami, este primo del sujeto Kelly también desarrolló su mutación en un viaje que hizo con un grupo de personas a la isla al intentar rescatar al sujeto Kelly su mutación le permite sufrir menos daño de ataques frontales mientras más daño haya recibido Moco Ortega, es una hacker cuya mutación le permite localizar a los sujetos que estén en un combate en contra de ella Andrew Scott, un ex policía y padrastro del sujeto Kelly su mutación le permite mejorar su armadura y equipo de protección como casco y chaleco Álvaro Vázquez, un rebelde perteneciente al grupo Las Mambas su mutación le da la habilidad de crear duplicados de las granadas que lanzan y esto es lo que sabemos ¿Quién es Mancín? Mancín de niño era muy comelón y muy tranquilo no fue hasta que conoció a Kelly, la estrella de atletismo de su secundaria que decidió ponerse en forma él realmente la admiraba Mancín tiene un gran apetito y le gusta hacer streams mientras come incluso ha llegado a ganar muchas competencias de comida hasta con personas mucho más grandes que él Mancín siempre se ha sentido culpable del hecho de que su hermana Misha haya dejado la escuela para cuidar de él él nunca tuvo muchas habilidades prácticas así que tuvo que recurrir a hacer stream como trabajo parcial un día él y su compañera Kelly fueron raptados y enviados a la misteriosa Isla Bermuda allí se volvió más saludable, más fuerte, más confiado y mejor preparado para afrontar un mundo difícil él realmente cambió, adelgazó, creció músculo y se inyectó coraje no solo por su vida sino por Antonio y sobre todo por Kelly en sus relaciones tenemos a estas personas de aquí ¿Quién es Kla? Kla fue el único superviviente de su familia después de un terrible suceso no podía soportar la culpa por ser el único superviviente de su familia así que se unió a un círculo de lucha clandestino para así castigarse a sí mismo después de haber luchado por años rompió los muros que él mismo había creado cuando una revelación arrojó luz sobre su oscuro pasado encontró la motivación para luchar por su libertad y cambiar su vida para siempre Kla es un maestro del Muay Thai que hace algunos años desapareció sin dejar ningún rastro y luego reapareció frente a todos pero no era el famoso Kla que todos habían conocido ahora es un vengador que no tiene pidad de nadie y con sus puños puede romper lo que sea y a quien sea Kla fue llevado a un camino de ira y de violencia al enterarse que la muerte de su familia no fue un accidente encontró su camino luego de enfrentarse al culpable de la muerte de su familia ¿Quién es Orion? Orion el puño de la venganza Orion es un hombre que lucha para encontrarse a sí mismo en un mundo que lo arrebató todo incluso su dignidad es un hombre roto que busca encontrarse a sí mismo para no seguir viviendo en el pasado su principal objetivo es luchar contra los demonios de su pasado para asegurar su futuro Orion es un antiguo mercenario que sufrió una transformación biológica que le dio un poder bastante, bastante chetado es una bestia completamente vengativa que se especializa en usar su poder carmesí en todos los combates en las relaciones de Orion podemos encontrar a Sonia como su reclutadora y a unos cuantos enemigos que ya conocemos los cuales son Steffi, Alvaro y Dasha esto es todo lo que sabemos de momento de la historia de Orion espero que les haya gustado, que puedan apoyarme y si tienen un personaje que quieren que le traiga a Lore déjenlo en los comentarios, nos vemos ¿Quién es Laura? Laura es una de las mejores agentes especiales y una excelente tiradora desde que era pequeña ella tiene un gran objetivo que es llevar justicia al mundo Laura era la mejor de su clase y la francotiradora más destacada de todo su escuadrón no fue hasta que su padre desapareció en la guerra que decidió unirse a las fuerzas especiales y así tratar de encontrar a su padre trabajando duramente en una agencia que se encarga de eliminar a los malos que asolan su ciudad ella tiene que replantear su vida cuando conoce su nuevo objetivo Rafael y se da cuenta que no era nada parecido a lo que decían que era en sus relaciones tenemos a Rafael, su novio cachones, hay personajes que tienen su historia bastante corta ya saben que si ustedes tienen un personaje favorito y quieren saber su historia pónganla en los comentarios y así se las podré traer más adelante ¿Quién es Skyler? Skyler desde que era pequeña tenía una gran pasión por la música y recibía mucho apoyo de parte de sus padres ya que al escuchar su voz sentía mucho orgullo y decían que su hijo iba a ser el mejor cantante aunque este era muy débil físicamente por eso su padre decidió inscribirlo en una escuela de artes marciales convirtiéndose así en un gran artista marcial años después creó una empresa llamada CEO para así ayudar a jóvenes promesas del pop Skyler saltó a la fama como cantante y bailarín y es el mejor de su país Vietnam no le gusta perder y cree que la creatividad nos permite ver el lado bueno del mundo y no lo malo empezó a recibir múltiples atentados de parte de una maligna empresa pero gracias a su dominio de las artes marciales no es problema para él no fue hasta que esta empresa decidió secuestrar a una joven cantante llamada Acapella que Skyler decidió acabar ¿Quién es Misha? Misha tiene el título de reina de las carreras debido a su gran habilidad al volante le encantan los retos y para ella no hay curvas peligrosas tras el asesinato de sus padres se convirtió en una piloto dejando la escuela y todo de su vida para mantenerse a ella y a su hermano Madzin su fama creció exponencialmente por cada torneo competido cuando Madzin desapareció sin dejar rastros ella dejó todo de lado cruzando así caminos con Andrew mientras él buscaba a Kelly a Misha le encanta la velocidad de los coches de carreras y la sensación del viento en la cara y no ama a nadie más que a Madzin por eso lo dejó todo de lado para encontrarlo cueste lo que cueste en sus relaciones tenemos a estos personajes de aquí espero que les haya gustado el video y si tienen un personaje que quieren que le traiga su historia pueden dejarlo en los comentarios ¿Quién es Ford? Ford fue alguna vez un capitán ordinario de la armada en el mar abierto siempre conservando su dicho el nombre de un hombre no es importante lo que en verdad importa es las acciones y las motivaciones de ese hombre Ford ahora se ha comprometido a construir un sitio seguro para muchos refugiados y se convirtió en el tío sabio y confiable de todos conoce los caminos marítimos tanto dentro como fuera de Bermudas sabiendo demasiado bien como duele la traición Ford está siempre en medio de la confianza y la preocupación él pensaba que su voluntad era indestructible al menos hasta que conoció a Olivia la única persona capaz de atravesar y hasta destruir esos muros impenetrables esta es la pequeña historia de Ford y aquí al final quiero aprovechar para saludar al señor Lizette Aguayo que siempre me está apoyando y al señor Paul Eduardo ¿Quién es Olivia? Olivia cuando era muy niña tuvo un accidente bastante grave pero gracias a una operación desarrolló una habilidad especial la cual le permite curar y hasta revivir a todo ser vivo gracias a su toque milagroso a pesar de haber crecido con una infancia bastante traumática Olivia creció para convertirse en una persona muy cariñosa y bastante comprensiva sin embargo tiene muy pocas reinteracciones sociales fuera de su refugio y zona segura Ford Olivia era una enfermera la cual brindaba buen trato y mucho cariño a todos a su alrededor sin importar que fuese amigo enemigo siempre daba todo para cuidar de su paciente se dice que los pacientes resucitados con su toque sanador tienen una fuerza inexplicable y una confianza en la vida y hasta aquí la pequeña historia de Olivia espero que les haya gustado nos vemos en la próxima ¿Quién es Gukong? Gukong el rey mono nace de una piedra mágica y luego es entrenado por un maestro taoísta para convertirse así en un poderoso luchador de las artes marciales Sun Gukong se revela contra los dioses así obteniendo su título de el poderoso rey mono es invitado por otros dioses a una expedición en busca de escrituras sagradas pero termina causando muchos problemas por su comportamiento rebelde Gukong tiene la capacidad de transformarse en animales y objetos también es capaz de crear clones de sí mismo y armas de sus cabellos mágicos además su inmortalidad lo vuelve una molestia para los otros dioses al menos hasta que Buda la encierra bajo una montaña por más de 500 años para enseñarle así un poco de paciencia y humildad este personaje no tiene historia como tal en el juego así que tuve que investigar un poco estos son pequeños fragmentos de la mitología de Gukong la verdad es bastante larga y como curiosidad Gukong fue el primer personaje con habilidad que salió en el juego con un coste de un diamante y pues nada espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima chao chao ¿Quién es Álvaro? cuando Álvaro era aún un niño un accidente le otorgó poderes especialmente explosivos por así decirlo estos poderes a costa de sus propios recuerdos Álvaro está en un círculo constante en busca de sus recuerdos mientras usa sus poderes y pierde más recuerdos tratando de ayudar a sus seres queridos la única constante que ha encontrado en su vida es a su amiga de la infancia Capela que nunca desea olvidar Álvaro fue reclutado a los 14 años por las fuerzas armadas cuando su familia se dio cuenta de su gusto por las explosiones Álvaro de niño ya creaba sus propios aparatos explosivos y los probaba justo detrás de su casa explotando muchas cosas es una persona a la cual le encantan las explosiones y como persona también tiene un carácter muy explosivo aunque tiene un grave problema que siempre que explota olvida algo de su pasado ¿Quién es K? K, profesor de todo era un niño muy inteligente que rara vez se tomaba las cosas en serio a 16 años sufrió un incidente de auto en donde se lesiona la columna y los doctores le dijeron que nunca más volvería a caminar pero él se negó a este hecho y no se dio por vencido esto no sería el final para él hizo sus propias terapias en casa y encontró un entrenador que lo ayudaría a seguir adelante gracias a esto en un año ya estaba caminando tuvo que entrar y conocerse a sí mismo para atravesar esta dura situación K, tuvo que comprenderse a sí mismo sus motivaciones, su lugar en el mundo y como efecto secundario puede comprender y leer a las personas que lo rodean como si de él mismo se tratara luego de eso empezó a fortalecer su mente y su cuerpo para no ser el débil que era antes K está basado en el DJ más conocido como KSHMR que llegó al juego tras una colaboración en el 2020 con la canción llamada One More